Te acabo de hacer una pregunta, Mechita No quiero seguir conversando, Elsa ¿Por qué no bajamos a comer? La respuesta es muy simple ¿Quieres a Joaquín como querías a Bárbara, sí o no? Dime tú Dime si le haces el amor a Joaquín como le hacías el amor a Bárbara ¡Cállate la boca, Elsa! ¿Cómo se te ocurra hablarme a mí de esa cosa? ¡No, no, no sé, respóndeme, pues! ¡Pero sí! Puede que algún día yo llegue a querer a Joaquín como quería a Bárbara Solo Dios sabió ¿Qué mierda tiene que ver Dios en todo esto, Mechita? Córtala, Elsa, por favor Deja de tratarme como si tú fueras una experta en matrimonios porque no lo eres No vamos a decir que tu matrimonio con Horacio es un jardín de rosas No, sí, yo sé que no lo es, pero esto no se trata de mí Te estoy diciendo esto porque te quiero y me preocupo por ti, Mechita No te preocupes tanto porque yo estoy bien Tú no eres ni mi mamá, ni mi papá, ni mi marido Yo voy a estar bien y voy a ser feliz con Joaquín Permiso Estamos en la mitad de una conversación, Joaquín, por favor Es que ya está servido Tu papá dice que bajen Eso, ¿bajemos a comer? Esto no se va a quedar así, Mechita, vamos a seguir conversando las dos Tiene su carácter tu amiga Y eso que todavía no has visto nada ¿Tú estás muy cansado de tener que sonreírle a todo el mundo? No A mí me encanta sonreír ¿Y a ti? A mí también A mí me encanta ¡Gracias! Señorita Mercedes, ¿le ayudo en algo? No, te invito. Muchas gracias. Estaba buscando esto. Es que los hombres andan de farra, así que estaba aburrida arriba y me viene a tomar un traguito y me voy a acostar. ¿Le traigo un vaso? ¿Y por qué no me trae dos mejor y usted me acompaña? No, don Ernesto me puede retar. Pero si don Ernesto anda de farra con Joaquín y mis hermanos, Telma. Ya. ¿Sí? Ya, vaya, yo la espero. ¿Aló? Un momento, le van a hablar. ¿Aló? ¿Aló? No, sí. Y se me cruzó una gallina y llegué a levantar la pata del porrazo que me di. Pero, Telma, por Dios. Oye, yo le dije que este enguindado era muy engañador. Sí, 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 sí. Se lo advertía. ¿Sabes? Estoy muy cansada, así que me voy a ir a acostar. Vaya, vaya nomás. Me llevo la copita. Sí, con cuidado, con cuidado. Pero Telma. Oiga, oiga, gracias por la conversación. Ay, y gracias a usted por el enguindado. Que duerma bien. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por aquí tan tarde? Parece que no me pude aguantar. No me vas a hacer pasar. En realidad yo me iba a ir a acostar. ¿Pasó algo? Mercedes, dime que no es verdad. Te lo ruego, dime que lo que me dijiste esta mañana no es cierto. No, sí, sí, es verdad. ¿Con qué afán iba a querer mentirte? Es que te conozco. Te conozco, Mercedes. Y desde que estamos separadas yo no he podido dejar de recordar y extrañar cada milímetro de tu cuerpo cada día. Ay, Bárbara, por Dios. Te conozco. Sé que no puede ser cierto, no puede ser verdad, no es posible. Cuatro meses. Cuatro meses que estamos separadas. Pero es muy poco tiempo para aplacar nuestra historia de amor, Mercedes. Bárbara, por favor. Bárbara. ¿Estás? Sí. Estoy embarazada. Te lo quería contar personalmente, pero... Ya está. Felicitaciones. Felicitaciones. Vas a ser una excelente mamá, no me cabe duda. No, 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 no. Bárbara, por favor. Por favor. Yo no quiero que te acerques más a mí, ¿ya? Lo siento mucho. De verdad. Cualquier cosa que haya pasado entre nosotras... ya no existe. Buenas noches, Bárbara. Buenas noches, Bárbara. ¡Gracias!